Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Cristian Lefric, este es un nuevo tutorial para crear visuales para videomapping. En este caso concreto voy a explicar un tutorial, voy a hacer un tutorial muy sencillo, muy breve, lo más rápido que pueda, para explicar el típico efecto de las líneas de videomapping. En todos los edificios un efecto básico son las líneas que marcan los contornos del videomapping que nosotros vamos a hacer. Y como ha habido gente que me ha preguntado concretamente ese efecto, claro, yo este efecto ya lo expliqué en otro tutorial, pero no le di la importancia que se merece, así que voy a hacer este tutorial exclusivamente para este efecto de las líneas. Es un efecto muy sencillo, muy rápido, pero que es muy llamativo, con lo cual se agradece bastante. Lo voy a explicar tanto en Cinema 4D como en After Effects, ¿ok? Antes de empezar, deciros que tengo muchos tutoriales pendientes por subir, pero poco a poco que no tengo mucho tiempo últimamente para dedicarle, quiero dedicarle más tiempo, pero últimamente no tengo mucho tiempo libre. Así que paciencia a los que me estáis pidiendo tutoriales, ¿ok? Nada más, suscribiros al canal para ver próximos tutoriales y nada más, empezamos. Muy bien, vamos a empezar aquí en la cabina de DJ, en la base, el proyecto base de la cabina de DJ, esto ya lo voy a empezar a hacer con el Cinema R18. Esto lo explico por si alguien, si voy a poner esto a modo de descarga en los comentarios del video, si alguien se lo descarga que sepa que necesita el Cinema 4D, la versión R18, ¿ok? Muy bien, para hacer el efecto de líneas aquí en Cinema 4D es muy sencillo. Lo voy a explicar en un nuevo proyecto donde no hay nada, solo hay este cubo, no hay nada, ¿ok? Pues nosotros tenemos que crear, por ejemplo, una línea, una recta, lo voy a hacer con, mire, con dibujo mismo, y dibujo una línea, ¿ok? Esta línea es la que me va a marcar la línea que yo quiero hacer, que yo quiero realizar. Entonces, en 3D, esta línea no es nada, o sea, si yo renderizo, aquí en esta línea no hay nada, es una línea 2D, así que lo que tengo que darle es grosor. Para darle grosor, primero le tengo que dar un volumen y lo tengo que marcar. Pues vamos a hacer un círculo, no confundir con una esfera. Ok, creo un círculo, este círculo es demasiado grande. Lo voy a hacer más pequeño, es un círculo 2D, ¿ok? No tiene, o sea, realmente renderizo y no tiene nada. Así que en Cinema 4D vamos a utilizar un efecto que se llama recorrido, y dentro de este efecto de recorrido vamos a introducir dentro el SPLine y el círculo. Siempre en este orden, primero el SPLine y arriba tiene que estar el círculo, ¿ok? Entonces veremos que ya Tachán me ha hecho pues una especie de tubo, ¿ok? Si yo lo pongo así ensombreado, veremos el tubo. Y esto, sí, ¿qué se renderiza? Pues esta va a ser nuestra línea en 3D, aunque parezca mentira, no es una línea, es un tubo. Volvemos a la cabina. ¿Cómo lo hago yo? Fíjense, yo voy aquí a crear lápiz, ¿ok? Y yo quiero marcar el contorno de las esquinas de los rincones de aquí fuera y los de aquí dentro, ¿ok? O la cabina de aquí dentro, por ejemplo. Entonces lo que tengo que hacer es poner aquí el modo lápiz o modo línea, si tiene una versión anterior de Cinema 4D. Y aquí donde hay un imán, voy a clicar activar fijación. Al activar fijación me pone fijación automática y aquí fijación de vértices, es decir, ahora me seguirá los puntos para crear la línea, ¿ok? Y vamos a crearla, fíjense. Me voy a esta esquina, hago otro clic en esta esquina, hago otro clic en esta esquina, hago otro clic en esta esquina. Y al volver a la esquina principal de donde yo he empezado, pues me sale este icono al lado del ratón, de la flechita del ratón, ¿ok? Que conforme ya se cierra la SP Line. Esto es nuevo de esta versión, ¿eh? De la versión R18 que puedo cerrar el SP Line directamente cuando lo creo. Y aquí tengo el SP Line. Para poder verlo tengo que ocultar la cabina y voy a ocultar también la cámara para que se pueda ver. Es clicando aquí en, de las dos redonditas, ponerla en un semáforo en rojo. Y bueno, yo le llamo semáforo, pero está en rojo, es invisible. Se renderiza, pero no se puede ver aquí en el editor, ¿ok? Pues fíjense, ya tengo aquí la línea del SP Line, ¿ok? La voy a llamar Marco Exterior. Marco Exterior. Muy bien, vamos a crear otra. Vuelvo a hacer visible la cabina y voy a hacer el marco interior, por ejemplo. Voy a crear este, pues vuelvo a clicar lápiz. El imán está todavía activado, así que hago clic aquí. Clic aquí en esta esquina. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Tengo que salirme del marco exterior. No tiene que estar amarillo, tiene que estar así, en gris. Entonces ahora sí que empezaré a crear uno nuevo, porque si no me lo crearía, me lo seguiría creando dentro del SP Line. Hay que hacerlo por separado. Clico aquí, arrastro, vuelvo aquí. Ah, no, perdón, no hay que arrastrar. Ya me estoy liando y mirá que ya lo he hecho. Aquí hago clic sin arrastrar ni nada. Hago otro clic. Hago otro clic y vuelvo a hacerlo al principio. Perdónenme, pero estoy liándome con las otras versiones, ¿eh? ¿Ok? Ya tengo otro SP Line. Si vuelvo a hacer invisible la cabina. ¿Lo ven? Ya tengo aquí el otro SP Line. Ahora pongo Marco Interior. Vamos a hacer uno más. Fíjense, voy a hacer el contorno de aquí de la cabina de DJ, que es el agujero, el... Bueno, donde se supone que tiene que estar el DJ. Así que clico en lápiz. La limán todavía está activado. Acuérdense que tiene que estar activado en fijación de vértices. Entonces, hago clic aquí. Hago otro clic aquí. Hago otro clic en esta esquina de aquí. Hago otro clic. Asegúrense que lo hacen en las esquinas correctas porque es muy fácil confundirse y pulsar cualquier otro vértice. Hago clic y lo cierro. Ya está cerrado. ¡Ah! Fíjense que he cometido el mismo error que antes. Hago invisible la cabina. Y tachán, ya me ha hecho el SP Line. Y me lo ha creado dentro del marco interior. Fíjense, si yo hago invisible el marco interior, me los ha borrado. ¿Ok? Para separarlo, en lugar de hacer CTRL-Z y volverlo a hacer, es mucho más sencillo seleccionar estos puntos, botón derecho y clicar aquí en separar. Me lo habrá separado aquí en marco interior 1. Aquí habrá que borrarlos. Y ya lo tendré separado. Aquí pongo marco cabina. Y ya lo tengo en tres SP Lines separado. ¿Ok? Esto concuerda perfectamente. Encaja perfectamente, perdón, con la cabina. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, pues fíjense, voy a crear un, en 2D, un círculo. Quiero reiterar que es en 2D el círculo este que vamos a dar, que es lo que nos va a dar grosor al tubo. Lo pueden hacer también con un cuadrado. Y no confundir con una esfera. La esfera ya es en 3D. Nosotros necesitamos un gráfico, un pequeño dibujo en 2D. Yo he puesto un círculo. Podemos poner una estrella. Podemos poner un polígono normal con varios lados. O sea, un hexágono, por ejemplo, un rectángulo, esto, una flor incluso. Cuanto más pongan, pues puede ser que les tarde más porque creará más polígonos. O sea, tengan cuidado. Pues muy bien, este círculo lo voy a hacer más reducido. ¿Ok? Y ahora vamos al efecto que está aquí, que se llama recorrido. Y voy a poner marco exterior dentro del recorrido. Y ahora el círculo. Fíjense, ya me ha hecho un marco, un contorno, una línea. Si quieren que esta línea ocupe menos, aquí he ampliado por líneas. Van directamente al círculo y lo bajan de radio. Lo reducen de radio y verán como la línea es mucho más fina. ¿Ok? Si me voy a hacer visible la cabina, pues ya tengo aquí el contorno. Si creo, por ejemplo, un material de color rojo. ¿Ok? Y esto se lo pongo al recorrido. Pues ya tengo una línea roja. Muy bien. Ahora enseñaré cómo animarlo. ¿Qué es lo que nos sucede? Que tendría que hacer un recorrido para el marco interior y otro para el marco de la cabina. Lo que voy a hacer ahora es unir directamente los tres marcos. O sea, lo que habíamos hecho antes para separar, pues lo voy a hacer. Voy a hacer lo contrario, que es volver a agruparlos los tres. Es decir, para hacer esto, tengo que elegir los tres marcos con el botón control pulsado. Selecciono los tres. Hago botón derecho. Y pongo conectar más eliminar. Al darle conectar más eliminar, pues ya tengo el marco que se llama marco exterior. Pues voy a poner marco directamente. Y lo voy a poner dentro del recorrido. Fíjense, ahora he cometido un error. Bueno, un pequeño error, que es que he colocado la SP line antes que el círculo. Hay que ponerlo al revés. El círculo tiene que estar arriba. Y ahora, tachán, ya tengo la línea puesta. ¿OK? Muy bien. Lo que yo, a mí me interesa, pues claro, si yo hago esto un render. Si yo hago esto un render, perdón, me han enviado un mensaje. Vale. Si yo hago un render, directamente lo veo todo iluminado, menos las líneas estas. Si yo quisiera que estas líneas emitieran luz por sí mismas, entonces ya se complicaría un poquito más la cosa, pero es realmente lo que debería ser. Entonces, las dos luces principales, una, que es esta luz de objeto, que es este tipo de luz, que es luz infinita, que es aquí con una flechita. Esta la voy a anular por completo. Y la segunda luz la voy a bajar, nada, a un 5%, por ejemplo. ¿OK? Y entonces, al material rojo, que le he puesto la luz, que le he puesto al recorrido, hay que ponerle luz, hay que enseñe luz. Entonces, hay que clicar aquí, luminosidad. Anulo la reflectancia, la desactivo. Activo la luminosidad. Y en lugar que la luminosidad sea blanca, voy a poner que sea roja. ¿OK? Y aquí abajo, donde pone iluminación, en lugar de 100% de la fuerza de iluminación, voy a poner que sea de un 250%. ¿OK? Entonces, ahora un render. Y muy bien, se ven las líneas rojas, pero si se fijan, no ilumina estas líneas. Para que iluminen, me tengo que venir aquí a editar configuraciones de render y activar un efecto que se llama iluminación global. ¿Bien? Ahora, esa iluminación global, que si se fijan, puede tener un montón de parámetros. ¿OK? Esto hace que tarde mucho más el render. La iluminación global es una iluminación mucho más real, pero hace que el render ocupe, bueno, tarde muchas, muchas más horas que un render normal. Bien, hemos activado la iluminación global. Doy a un render. Entonces, si se fijan, ya el render tarda muchísimo más. Entonces, ahora lo que me está calculando es la luz que emite este material rojo en el objeto, en el objeto que en este caso son las líneas. Recuerden que es un efecto que se llama recorrido, que hemos puesto un SP line, y el círculo es lo que me hace de grosor del tubo. Si en lugar del círculo colocan otro elemento 2D, como puede ser una estrella, un hexágono, pues todo el contorno del tubo, todo el recorrido del tubo, me lo hará con esa forma que ustedes pongan. Fíjense, lleva ya 40 segundos de render y todavía no ha acabado. O sea, fíjense lo que cuesta que calcule la iluminación global en los objetos. Es para que lo tengan en cuenta. El efecto queda mucho mejor. Fíjense que ahora sí que ilumina la luz roja que emite el objeto. Sí que ilumina toda la cabina de DJ. Si se fijan, me crea unas sombras muy, muy feas. O sea, unas sombras horribles. Y esto es porque la iluminación global está en la calidad más baja. Es la calidad más baja y aún así ha tardado un minuto o 13 segundos. Ustedes pueden cambiar la calidad. Yo, por ejemplo, recomiendo no utilizar los... Ahí te vienen ya unos previos hechos. O sea, unas características ya hechas como interior, exterior, visualización objeto alta, tal. Yo prefiero usarlo manualmente. En método primario, en lugar de caché y radiancia, pongo caché de radiancia heredado. Y de método secundario, suelo poner mapeado de luz o a veces cuasi monte carlo. Son formas de tratar la luz que emiten los objetos. Tanto la luz que emiten los objetos como las propias luces con las sombras, etc. En mapeado de luz, bueno, lo dejaremos así tal como viene. Y ya verán que es el render muchísimo mejor. Lo calculo de otra manera, ¿ok? Y para hacer animaciones de video, pues mucho mejor. Ahora estar calculando el caché de irradiancia. Y ahora fíjense, yo cuando utilizo iluminación global, suelo utilizar estas formas y voy cambiando parámetros. Para mirar, tengo que mirar que el render sea rápido, pero que el efecto quede mucho mejor. Por favor, fíjense, de esta forma las sombras que me aparecían aquí extrañas, pues ya no me aparecen. Un poco sí que me aparecen en las esquinas. Pero sería subir un poquito la calidad y ya estaría. Muy bien, eso ya estaría para emitir luz. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero animarlo? Que obviamente es lo lógico. Pues muy bien, es muy, 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 muy fácil. Se viene aquí a recorrido. Y aquí donde pone crecimiento inicial y crecimiento final está al cero y al cien por cien. Pues muy bien, ustedes, voy a poner aquí sombra de líneas, así vemos las líneas. Aquí donde pone cien por cien, ustedes lo bajan. Y si se fijan, la línea se hace cada vez, bueno, hasta que no haya nada. Y lo suben. Pues fíjense en el fotograma cero, tan solo hay que, aquí donde pone crecimiento inicial, clicar, el botón rojo. Nos vamos al último fotograma, aquí porque está a setenta y cinco, no lo he cambiado. Lo ponemos al cien por cien. Y fíjense que ya tengo la animación. Ok, perfecto. Así que ustedes, si ustedes tienen ya el modelo en 3D, directamente, acuérdense, para hacer recortatorio, crean una elipse. Ok, con el imán colocado, después le tienen que dar un contorno, que realmente no es una línea que dibuja, es simplemente un tubo. Ok, fácil, ¿no? Quizás lo haya explicado un poco rápido, pero no quería liarme. Ya llevamos catorce minutos de tutorial, no quería liarme tanto, lo siento. Pues bien, pues ya lo tienen, es muy fácil hacerlo en Cinema 4D. Ok, ¿cómo se hace en After Effects? Nos vamos al After Effects y ustedes, por ejemplo, a ver, voy a crear aquí una nueva composición, 1920x1080, que dure diez segundos, no importa. Ok, imagínense, uy, esto, una vista que está haciendo cosas en 3D. Fíjense, ustedes tienen aquí una composición, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, un dibujo de lo que sea. Voy a hacer importar, file, me voy a venir aquí a imágenes, no, imágenes. Por ejemplo, voy a poner esta imagen de Lovesno. Ustedes verán, ¿pero qué me va a hacer con una imagen de Lovesno? Pues, fíjense, yo tengo aquí una imagen de Lovesno muy pixelada, si correcto que está muy mal, ¿vale? Y voy a crear un sólido de color blanco, ¿ok? Perdón, lo he creado es de color rojo, no soy daltonico, no. Voy a crear un nuevo sólido de color blanco, ahora sí, de color blanco. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, yo lo que quiero es crear una línea alrededor de la silueta de Lovesno, ¿ok? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora tengo invisible el sólido, no importa. Me voy aquí a la pluma, que es para crear líneas, para crear máscaras, pero esta vez la máscara no la voy a cerrar para hacer un agujero o una forma. Lo que simplemente voy a hacer es marcar el contorno de Lovesno. Ahora estoy haciendo un contorno de Lovesno, pero ustedes pueden también hacerlo para el contorno de cualquier videomapping o edificio. Ustedes directamente se pueden descargar cualquier cosa o tener la plantilla aquí de su edificio. Y entonces esto sería exactamente lo mismo, ¿ok? Estoy haciendo el contorno, lo estoy haciendo muy rápido, muy mal. Pero bueno, es para que ustedes vean la idea, ¿ok? Aquí las garras de Lovesno, pues solo hago dos. Muy bien, lo hago así, muy rápido. Y muy importante esto. Bueno, lo podrían cerrar, o sea, realmente no pasaría nada, pero lo voy a dejar sin cerrar. Así mismo, vuelvo a clicar la flecha. Y ahora sí, tengo la máscara, bueno, la máscara, la línea de la máscara, por así decirlo. Y ahora sí lo hago visible. Muy bien, tengo aquí la línea, el material. Pues ahora me voy a hacer, voy a buscar un efecto. Clico aquí en efecto. Vaya, la primera vez que abres el After Effects, bueno, cuando abres el After Effects y la primera vez que abres la pestaña de efectos y efectos prestablecidos, pues tarda un poco en leer todos los efectos y plugins que tengas en el After Effects. Y yo tengo bastantes. Así que me tarda un poco, pero no hay problema. Bien, busco un efecto que se llama stroke, ¿ok? Está en general. En español es trazo, trazo. En inglés es stroke. El stroke se lo añado al sólido blanco. Pues muy bien. Lo primero, en el panel de efectos, el path, hay que poner la máscara 1, que es el dibujo que yo he creado. ¿Ok? Si tuviéramos más máscaras, podríamos elegirlas o elegirlas todas de golpe poniendo aquí, clicando en All Mask. Muy bien. Y aquí abajo, donde pone Pine Style, donde pone On Original Image, hay que poner Reveal Original Image. Revelear Imagen Original. Que la imagen original en este caso sería el sólido blanco. Pues muy bien, más o menos podemos intuir aquí la línea. Pues lo que vamos a hacer es, en Opacidad, ponerla a 100%, que ya lo está, y Brush Size, ponerla más gruesa. Si se fijan ahora, ya tengo aquí el contorno blanco. Voy a hacer invisible la foto. Pues la tengo así. Entonces, importante también, aquí donde pone Spacing, que está en el 15%, ponerlo al cero. Si lo subimos, el Spacing es el espacio entre puntos, porque es como si esto se dibujara como si fuera un lápiz. Entonces, pues hay una separación entre puntitos. Podríamos añadirla para hacer un efecto. Lo vamos a poner al cero por ciento. Y ahora esto es lo que me marca el contorno y vamos a animarlo. Pues es exactamente igual que en el Cinema 4D. Aquí hay un Start que está al cero por ciento, un final que está al cien por cien. Que si bajo el cien por cien, vean el contorno. Aquí porque veo la máscara, anulo para ver la máscara. Y así puedo ver el efecto, cómo queda. Y así me dibuja el contorno. Ok, pues nada más. Lo pongo al cero por ciento y clico en el cronómetro. Ok, en el fotograma cero. Me voy al final o al fotograma cinco, a los cinco segundos. Y pongo cien por cien. Pues del segundo cero al segundo cinco. Me crea la línea. Ok, mire. Fijaos, le voy a dar al play. Me tardo un poco. Quizás ahora el grosor es demasiado. Lo podría bajar el grosor. Para hacerlo más fino. Quizás un poquito menos. Pero básicamente es esto. O sea, tan fácil como hacer esto. Es un poquito más complicado en Cinema 4D, pero al ser en 3D y con un programa como el Cinema, siempre se complica un poco. En After Effects es mucho más sencillo. Lo que pasa es que, claro, si ustedes quieren hacer un efecto de profundidad de 3D, pues lo tendrán que hacer con el Cinema, obviamente. Si fuera solo en 2D, pues con After Effects. Ok, pues nada más. Solo esto. Decirles que muchas gracias por haber visto el video. El tutorial me ha durado 20 minutos. Yo pensaba que me duraría mucho menos. Lo siento. Lo he explicado lo más brevemente y rápido posible. Y nada más. O sea, para hacer esto es tan fácil como poner aquí la plantilla en After Effects. Y muchos efectos de los que yo hago, los hago con After Effects. No hace falta hacerlo todo con el Cinema. Lo que pasa es que me gustan mucho los efectos hechos con el Cinema en 3D de este tipo de efectos. ¿Ok? Nada más. Tengo pendientes otros videotutoriales. Estoy todavía pendiente de hacer un tutorial más grande. Una serie de tutoriales para explicar un videomapping en un pastel, en un cake. Ya sea para cumplir los 15, de boda, de comunión, para celebrar una fiesta de cumpleaños de 15. Ya lo he dicho, lo que sea, pues estoy pendiente todavía. Estoy pendiente de hacer otras ideas de tutoriales de videomapping. Así que, bueno, si no están suscritos, les invito a que se suscriban solo si ustedes quieren. Que yo no les obligo a nada. Y nada más. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta en los comentarios del video, por favor. Ya pongo aquí mi email, mi Instagram, todo. Pero yo preferiría que me escribieran en los comentarios del video. Porque así lo pueden leer otros usuarios de YouTube. Y resolver dudas más rápidamente en formato global o para que lo vean todos. ¿Ok? Para que también puedan otros contestar y opinar. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y hasta el próximo videotutorial. Adiós.